Vamos a recomear a este juvenil de casi cuatro semanas de torcar. Imaginemos que tenemos que dar primero la medicación, como siempre, hasta arriba, se mete, se saca. Bien, la sonda, CH14, papilla para loros. Y si queremos darle sólidos porque no tenemos papilla, no nos atrevemos o lo que sea, pues nada, cogemos unos garbanzos cocidos, unos maíces cocidos, unos piñones sin cáscara, pipas peladas, abrimos. Lo que pasa es que si no bebe, habrá que darle sólidos y hidratados. Claro, ahora estoy dando semillas varias, ¿ves? Habría que darle bastantes cinco veces al día. Claro. Y es muy fácil. Si no lo metemos un poco para adentro, se sacude en la cabeza y todo para afuera. En este caso, traga fenomenal. ¡Qué rico! Sí que normalmente las torcadas no se portan tan bien. Esto juvenil está bastante flojito. Las torcadas suelen ser bastante salvajitas. Pero bueno. Si se resisten, pues las podemos envolver en un trapo. Avalopelica no. ¿Vemos? Muy bien. Y si no, ¿cómo harías con una pipita? Metérsela un poquito más al fondo, ¿no? Para que la vaya tragando. Meter al fondo es meter al fondo. Bien. Bueno, pues ya estaría. Y ya le habíamos dado la toma cinco veces al día. Tampoco es para tanto. No. Muy bien. Este pichón está bastante tranquilito. Normalmente las torcadas son bastante... Está bastante dorado. Ala, guardar. Las torcadas siempre es mejor transportarlas y tenerlas en transportines de tela. Este es un transportín de tela de transporte. Porque si no, ¿qué ocurre con los transportines duros y las torcadas? Pues que se va a golpear y hacer hasta sangre. Luego en casa estará en un transportín de perro... Pero de tela. ...mediano o grande de tela. Siempre tela para las torcadas. Bien. 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 Bien.